Inventario 17BE82029 corresponde a un vehículo Chevrolet Sonic modelo 2017 color blanco Presenta daño en la parte frontal Su fascia delantera rota, su refuerzo doblado, el cofre prensado Varios componentes del motor dañados Alcanzamos a ver su radiador, condensador Completamente dañados, igual que la tolva, su ventilador Los faros desechos, marco radiador en la parte superior Alcanzamos a ver pedacería de los faros Su motor, cómo se encuentra, su marco radiador Portafiltro desecho, el soporte, su motor recorrido Pegado a la pared de fuego Alcanzamos a ver componentes del motor Bayoneta Su tapa Su cabeza de motor rota Alcanzamos a ver el arnés La batería dañada Su caja de fusibles Las mangueras rotas Pasamos a su costado izquierdo Conta con rines de aluminio, llantas, un 70% de vida Su salpicadera dañada Para brisas estrellado El espejo izquierdo completo Puertas presentan ligeros rayones Pasamos al interior Vestiduras de tela Vestiduras sucias El vehículo es estándar Cuenta con su estéreo original Las dos bolsas frontales activadas Las de volante y la de tablero Cuenta con sus tapetes Su tablero en la parte baja dañado Alcanzamos a ver la tolva Rota Vestiduras en la parte trasera Sus cinturones delanteros también activados Cuenta con tapetes Su antena La parte trasera no presenta daño Su fascia, ligeros tallones Cuenta con calaveras Emblemas en la parte trasera Calaveras derecha Costado derecho No presenta daño Cuenta con rines de aluminio Llantas un 70% de vida En su cajuela se alcanza a ver Su gato, su llave Unas señales de carretera Cuenta con su espejo derecho Completo Su salpicadera dañada El parabrisas estrellado Su larguero Prensado Igual que la tolva interior Y su caja del amortiguador Cuenta con su